Bueno, y ahora es cuando nos besamos, ¿no? No, no te flipes. Joder, qué asco, Fede, de verdad. Si es que eres la cosa menos romántica del mundo. ¡Toma! ¡Pero gilipollas! Que te meto el... ¡Toma! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Amelia! 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 ¡Amelia, joder! ¡Amelia! Pero... Pero qué haces? ¿Quieres que te comas los huevos o qué, imbécil? ¿Ah? ¿Por qué estás así? ¡Esa posición es rara! Bueno, mucho mejor. Pero... ¿Estás bien de la cabeza o qué? ¿Qué haces? ¡Pareces un vibrador! Ahora. A ver, cuéntame lo de Vanilla, venga. Vamos a ver que estaba acompañando a mi jefe. ¡Ya está! ¡Sí! Muy bien. Pero lo de los culos. ¿Miraste culos o no miraste culos? Pues no. La verdad, no me fíjate en eso. Yo estaba con mi amigo José... Estás hablando sobre quién tenía más puntos en el Flapplebert 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 Tú fumaste muchos porros, ¿no? Bueno, tuvo una época de... Sí, bueno, una época tunda, la verdad Sí, se nota Porque a veces dices cosas que de verdad que son de persona de dos neuronas, ¿eh? Pero bueno ¿Algo más me querías decir? Sí Me estás enamorando, lo sabía No, no, a ver No O sea, no lo sé, ¿vale? Sí, sí No, no, te digo que no lo sé Para eso es demasiado temprano No te emociones Coméntame Te escucho alto y claro A ver, es que... Coméntame sin tapujos Doctor Ventura Pero ¿cómo me voy a poner seria, imbécil? Si es que eres gilipollas Es que no puedo ponerme seria Venga Yo estoy muy serio Sí, 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 estás muy serio, sí Qué dajo de perro ¿Tú ves una sonrisa en mi cara? Porque yo no No, pero... No me hace falta vértela Qué bonita está la luna Tú sabes que la luna influye mucho en nosotros Y cuando es luna llena Nos sentimos más... Con más energía A ver si... ¿Cómo? ¿Con qué tipo de energía? No sé, tú me dirás Esa mano donde está yendo Eh, en ningún lado Me habrás dado a tu brazo No puedo Sí, pero está... Muy cerca de una zona Ya sabes Eres un pedazo de imbécil No se puede tener una cita romántica contigo ¡Gilipollas! Es una cita romántica Bueno, a ver Pues dentro de lo que hay... Pues sí ¿Qué me vas a decir? Disculpa, pero te interrumpo más Pues que quiero seguir conociéndote, imbécil Y que me gustas Porque es que, claro Parece que no te enteras de nada Yo lo sabía desde el primer momento Lo que pasa es que... Bueno Me gusta vacilar Joder, macho Me estoy arrepintiendo, ¿eh? ¿Y eso? Que eres muy imbécil Pero me haces reír, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta Pero tendrías que bajar tus niveles de... De... Es que no sé cómo se llama Bueno De perturbado mental ¿Por qué? Porque sí Porque lo estás mucho Dices cosas... Que madre mía ¿Cómo qué? Como cantarme... La vaca Lola En un momento que no tiene... Que te mone, ¿eh? Que te... La vaca Lola Bueno, y estás teniendo la cita conmigo Porque mañana no vas a estar, ¿no? Puede que... Sí Ah Ah, bueno Pues mañana... Y ahora... Si no estás, mire... De marcha Pues muy bien Espero que conozcas mucha gente Ah, sí Pero ninguno tan imbécil como tú Así que en ese aspecto puedes estar tranquilo Claro Es que yo... A mí me están tirando la caña un montón de tíos ¿Sabes? Y les estoy dando calabazas a todos Sin tener nada contigo Qué bonito, en verdad Ah, ¿viste? Porque yo tengo cabeza No como otros que van al Vanilla a mirar culo Bueno, y vuelves a sacar el cajón Y vuelves a abrir el cajón de mierda Qué broma, hombre No, ya no es broma No, si lo hago... Si lo hago para intoxicarte un poco, hombre Que si no, no es divertido Siempre es divertido Sí, es toxicidad Sí, claro Lo dirás tú Que eres el más sano del mundo, ¿no? Sí Bueno, pues eso Y gilipollas Que... Que... Que a pesar de que seas un gilipollas Y un imbécil Que me agradas Y que quiero seguir conociéndote Perfecto Yo también Muy bien Es... Una chica interesante Bueno, pero no me lo digas con borritos Muy guapa Y ahora todos juntos La vaca, Lola, la vaca Pedazo de imbécil Te estaba quedando muy bonito Que eres gilipollas La vaca, Lola, la vaca, Lola Tienes cabeza y tienes cola La vaca, Lola ¿Sabes? Esto de tener que quererte tal y como eres Me va a costar Pero bueno Como al final ya me estoy adaptando Tu gilipollas Pues nada No te va a costar No te va a costar Porque sé yo que no te va a costar No te preocupes ¿Y por qué no me iba a costar? Tengo mucha paciencia contigo, eh Que no te vas a costar ¡Ah! Bueno, bro, pues no puedes más Estoy aquí con... Con la reina, tú sabes ¿Por qué hablas así? Vete al... Dax 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 Madre mía el inglés ¿Jose? Vale, José ¿Te ha colgado? Sí, que está haciendo una cosilla Ah, bueno Bueno, y ahora es cuando nos besamos, ¿no? No, no te flipes Joder, qué asco, Fede, de verdad Si es que eres la cosa menos romántica del mundo ¡Toma! ¡Pero gilipollas! Ven aquí Ven aquí, que te doy un puñetazo ¡Imbécil de mierda! Que te meto el... ¡Toma! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Ah, sí, crack! Mira, mira Que corro mucho Estoy mamadísima Me has llamado, bro ¿Me has llamado, bro? Te he llamado Bésame Ay, bueno, pues nada Adiós Majita, basta las gafas Ven, imbécil Ven No, un beso no le voy a dar Ya os lo digo yo, ¿eh? ¿Qué pasa si la recha? Que te meto un puñetazo, imbécil ¡Cállate, gilipollas! Que solo la cagas, coño En tu pelo Qué pelo más sucio Es que eres puto imbécil, de verdad Un piojo ¿Cómo te voy a dar yo un beso más adelante Si te doy un abrazo Y me dice que tengo piojos Pedazo de... Anormal No, no te preocupes Yo soy así con ella ¿Dónde estás? En el dux con el imbécil este Oye Yo también estoy en la piscina Veníos al jacuzzi ¿Sabes qué me ha dicho de darle un beso? Le he dado un puto abrazo Y el gilipollas me ha dicho que tenía piojos El muy imbécil ¿Cómo le voy a dar un beso? Me voy a ir a ir a ir a un momento ¿Sí? Hombre Ahora voy Veníos al cero Espera ese momento, señorita Que le voy a decir una vaina Un momentito, por favor Un momentito, por favor Que le voy a decir una vaina a mi compás Fede Fede Deja de hablar así Porque pareces gilipollas Y no te queda bien Pero es que a mí me gusta hablar así Como mi fana Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú estás un poco encabronada Que te jodan Gilipollas Te voy a dar un beso a tu puta madre Imbécil Espera No te hagas la dura ¡Amelia! ¡Amelia! Espera, Amelia ¡Amelia! ¡Amelia! Y yo no puedo más, de verdad Si es que eso es todo lo tonto Diablo Está caído Diablo Está caído Está bien, princesa Hermana Nos va Pero Hermana Sigue Pero déjale Que eso le puedo pegar yo Pero tú es lo que me estás diciendo No Pero pasa de él Tranquila, eh Que tal Pero no te alterada Es como me está provocando Por eso es lo que hace conmigo Cada día Bueno, pero tú eres tú Que nosotros nos vamos Que viene la tormenta Levanta Oye, oye Vente Levi Y toma Dios Pede, deja de molestarla Tranquila, pichón Toma pa ti, chulo Bueno, pues nada Tú céntrate en pegarte con mi hermana Gilipollas Me voy ¿Qué te pasa? Nada Ay, me ha puesto velocidad Vete a la mierda Venga, vamos Que vamos al caraje Rápido Te centras más en gilipolleces Que en mí Ay, Amelia De verdad ¡Caro! Como el Fed es tonto ¡Caro! A ver, un poco tonto si eres Sube, pichón ¿Ahora me vas a llamar pichón tú a mí? Me tienes que abrir la puerta Ya Oye, pero esto No ha sido una cinta, ¿eh? Como que no ¡Eh! ¡Jose! A garaje Que va a haber tormenta ¿Qué para qué más se vení? Pedotudo Dale, pasa ¡A garaje! Ay, menos Que muero ¿Pero qué haces? ¡Imbécil! ¡Pero José! ¡Pero José! Últico Se va a cagar ¡Agárrate, pichón! Ay, tengo ¿Cómo agárrate, pichón? No No voy a llegar viva ¡Ah! 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 Pero tú eres imbécil ¿Puedes tirar? ¿Y dejar de darle al coche de José? ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué tal es que...? ¿Sabes dónde vas? Ni lo sabes No, 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 no Se está meando, se está partiendo la polla el hijo de puta y 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